Muy buenas tardes, demanda presentada en la Corte Suprema de Justicia por el abogado Valentín Jaén. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que ordena al ministro de Gobierno realizar algunas adecuaciones. Así lo han llamado a esta cárcel insular de Punta Coco. Se suma entonces a esos cuestionamientos contra esta reapertura. Hemos escuchado también en fechas recientes el pronunciamiento del señor defensor del pueblo, quien aseguró que se está desatendiendo una orden de la Corte Suprema de Justicia. Y esto también significaría presuntas violaciones a los derechos humanos de estas personas que ya fueron trasladadas a la cárcel de Punta Coco. Son al menos 11 personas consideradas por estamentos de seguridad como de alta peligrosidad. Imagínese usted, Iván, que para mañana, según confirmaron algunos abogados, estas personas tenían programadas audiencias. Acá en la ciudad capital, lo más probable es que no puedan asistir producto de la logística y el traslado que esto significa. Vamos a escuchar declaraciones del abogado Valentín Jaén, también otra abogada que lo acompañó en la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Juan Carlos Varela. Adelante. Fueron trasladados. Nosotros le hicimos un escrito donde estamos pidiendo que expliquen las razones de hecho y de derecho que motivó esa acción. ¿Cuántos fueron trasladados hoy? ¿Cuántos? En el día de ayer, de 12 a 11 fueron trasladados. ¿Ya había anunciamiento de la corte sobre ese tema? Había medidas cautelares que había emitido la corte con relación a Biascorpus y había medidas cautelares que había dictado la corte interamericana de derechos. Lo que están tratando es justificar que en la resolución que habla, habla de adecuación, pero no han podido observar que las mismas reglas del privado de libertad impiden, impiden las cárceles insulares. Eso no lo han observado. En atención a eso estamos presentando el recurso de inconstitucionalidad. Tenemos información de que los mismos han llegado a Punta Coco sin sus enseres y sin sus artículos de aseos. Entonces, estamos coordinando para ir a la isla y se nos han informado a los abogados que nada más tenemos derecho a ir un día a la semana, que serían los días miércoles. Es decir, que para los abogados un solo día y de visita los días sábados, pero hasta el momento no tenemos la carta de autoridad. Bien, cuestionan estos abogados entonces estas presuntas violaciones al debido proceso y también lo que significaría un impedimento al derecho a la defensa que tienen estas 11 personas y también han mencionado que para mañana ya tenían programadas audiencias acá en Ciudad Capital, razón que llevará sin duda a impedir el desarrollo de las mismas, puesto que es un tanto complicado la logística, el traslado de estas personas hasta la Corte Suprema de Justicia o los tribunales donde quiera que se vayan a ventilar estos casos. Anunciaron de igual forma que mañana a eso de las 10 de la mañana en la sede del Colegio Nacional de Abogados se espera una conferencia de prensa de quienes representan a estas 11 personas y también de sus familiares. Se mantienen entonces también en espera de respuesta de la resolución por parte de la Corte Suprema de esta demanda de inconstitucionalidad y se conoce también que aproximadamente a las 3 de la tarde el abogado Kevin Moncada habría interpuesto similar recurso al del abogado Valentín Jaén, un tema que sin duda sigue generando cuestionamientos producto de un pronunciamiento que ya hubo en meses anteriores de la Corte Suprema de Justicia en relación a las cárceles insulares. Información a esta hora de la tarde, Iván, sigue usted con más noticias. ¡Gracias!